Hola, ya estoy aquí con otro cheesecake. Como sabéis, soy super fan de este tipo de pasteles, así que nada, aquí os traigo la enésima versión. Como veréis, tiene unos ingredientes parecidos a la última que preparamos, pero cambia bastante, entre otras cosas, porque no se trata de un cheesecake horneado, sino que es un cheesecake que nos va a cuajar en la nevera gracias a la gelatina. Por otra parte, también vamos a encontrar una textura diferente, que nos recordará un poco a una mousse, gracias a la nata montada que, con el aire que le vamos a introducir, hará que nos quede esa textura. Y luego, en cuanto al sabor, pues la verdad es que están las dos bastante brutales, así que nada, os va a tocar a vosotros prepararlas en casa y nada, decirme cuál os ha gustado más. Y como os he dicho antes, la ejecución es diferente, pero es super fácil, así que nada, vamos con ella. Horneamos los anacardos durante 5 o 6 minutos a 180 grados centígrados. Ahora trituraremos los 100 gramos de anacardos tostados, junto con 30 gramos de dátiles y 30 gramos de aceite de coco. Trituramos bien y pasamos al molde. Formamos la base y refrigeramos. Ahora hidratamos 6 hojas de gelatina en agua fría. Hidrataremos también 100 gramos de dátiles durante 10 minutos en agua caliente. Ahora trituramos 300 gramos de queso mascarpone, los dátiles que teníamos remojados y 200 gramos de leche. Ahora escurrimos la gelatina y derretimos durante unos 15 o 20 segundos en el micro. Y una vez lo tenemos, lo integramos. Ahora montaremos 200 gramos de nata. Y una vez la tengamos bien montada, la integraremos a la crema anterior. Es importante que lo hagamos en varias veces y con movimientos envolventes, de forma que no perdamos el aire que hemos ganado montando la nata. Una vez tengamos la nata bien integrada, la pasaremos al molde. Repartimos bien, intentando que la parte superior quede lo más lisa posible y que no nos queden huecos en los laterales. Y ahora refrigeraremos durante unas 6 horas, aunque lo mejor será refrigerar hasta el día siguiente. Y ahora vamos con el caramelo. Para ello vamos a hornear 100 gramos de anacardos, otra vez durante 5 o 6 minutos a 180 grados centígrados. Y los trituraremos hasta obtener una crema. Cuando tengamos la crema de anacardos, la trituraremos junto con 60-70 gramos de agua y 80 gramos de dátiles también remojados. Ahora desmoldamos el pastel y repartimos el caramelo de anacardos. Y ya tendremos listo nuestro cheesecake de mascarpone con caramelo de anacardos. Bueno, como veis es súper fácil de preparar y queda con un aspecto espectacular. Así que nada, me encantaría que la prepararais en casa y que me contéis lo bien que os ha quedado. Nada, yo os espero aquí. Hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!